Lo de siempre, y cantándola conmigo que es muy posible que me quede sin aire. Tres, y... Nacimos, vencidos, desarmados, cautivos, las vemos del arte de amar. Bailándole el agua a tu credo, besando tu suelo y pagando por un trocito de cielo, ya ves. Da igual que sueñes, más fuerte y más alto, todo tenía un porqué. Yo te abro, tú me callas, tanto que decir que se han taponado, las arterias, la garganta, vinimos a ser leyendas del mundo del caos. Voy a comprar el valor en la barra, un poquito valiente, de veneno en la tierra, que brindar por la gente. Que pasan su vida, muertos por vivirla. Escapamos del vientre a la cuna, de la cuna al infierno. Pasamos la vida pidiendo perdón, borrachos y fanbis en medio del fuego. En el medio del fuego. Y nadie nos mira, nadie nos ve, solo queda de orarnos en el medio del fuego. Bailé, 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 bailé. Bailé, 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 bailé. Ese que sube a una piedra, y se sabe amurallado. Que no busque al otro lado, que el gobierno está a los mandos, en la puerta que te encierra. Todo tenían por qué, yo te abro, tú me callas, tanto que decir que se han taponado, las arterias, la garganta, vinimos a ser leyendas del mundo del caos. Voy a comprar el barrio y la barra, con un poquito de aliante. Y mi veneno en la tierra, hay que brindar por la gente. Que pasan su vida, muertos por vivirla. Escapamos del vientre a la cuna, de la cuna al infierno. Pasamos la vida pidiendo perdón, borrachos y zombies en medio del fuego. Y en el medio del fuego. Y nadie nos mira, nadie nos ve, solo queda de orarnos en el medio del fuego. Bailé, 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 bailé. Bailé, bailé, bailé. Voy a acabar con el arpegio. Lo primero, vamos con esos pellizcos de la primera estrofa. Fijaos muy bien cómo apago el sonido en sol y os lo toco sin voz para que os centréis en la guitarra. Tres, y... Hasta ahí. Bien, lo primero, mano derecha en posición de arpegio, cuerdas dos, tres y cuatro. Es decir, digitación arriba. Y pulgar, en este caso, porque vamos a poner un mi menor, preparado para atacar sexta cuerda. Y pellizcamos todas a la vez, intentando que el sonido quede los dos pulsos que dura el acorde. Un, dos. Y cambiaríamos. Es decir, que haya sustain, que se mantenga el sonido. Bien, vamos a cambiar a un do, tal cual lo conocéis, y ahora el pulgar de la mano derecha baja a quinta cuerda, ¿ok? Ya no es sexta. ¿Vale? Un, dos. Un, dos. Fijaos muy bien que para hacer el cambio, y que suene más o menos fluido, antes de cambiar al do, he apoyado la mano cortando el sonido del mi menor. Fijaos. ¿Vale? Se apaga el sonido un poco antes de llegar al do, para que suene un poco más musical, más fluido. ¿Vale? Pank, pank. ¿Ok? Que no se escuche demasiado el golpe, porque no es un golpe, simplemente que el sonido se pare. Bien, aquí está el sol, dedo tres, sexta cuerda atrás de tres, no lo vamos a poner completo, simplemente el bajo, y el pulgar de la mano derecha vuelve a la sexta, igual que en el mi menor. Y hacemos un, dos, y apoyamos la mano. Apoyamos sin golpe, solamente para cortar el sonido. Y esto queda muy bonito si cantáis... Nacimos, vencidos, desarmados, cautivos. Y el cautivos va a capela totalmente, ¿vale? Plasfemos del arte de amar, bailándole el agua a tu credo. Agua a tu credo también va a capela. Besando tu suelo y pagando, por un trocito de cielo ya ves. Cielo ya ves, a capela también. Da igual que sueñes, más fuerte y más alto, todo tenía un porqué. Y tenía un porqué, lo mismo. Esto es clave para que esta parte suene bien. Vamos con lo siguiente. Comenzamos con el patrón rítmico que nos va a servir para prácticamente toda la canción. Fijaos. Subimos un poquito más intensidad. Y de repente, último re. Vale, vamos a tocar hasta ahí, hasta el re de brindar por la gente. Entonces, rítmicamente lo primero... Tum, tum, pap, taca, tum, tum, pap, taca, tum, tum, pap, taca, tum, tum, pap, taca. Estos son dos abajos suaves en las graves del acorde donde os encontréis. ¿Vale? Un abajo marcando, tum, tum, pa, tum, tum, pa, ¿vale? Un poco más fuerte. Y el taca, famoso abajo arriba de transición. Tum, tum, pap, taca, ¿vale? Tum, tum, pap, taca, tum, tum, pap, taca. Bien, simplemente, ¿qué he hecho? La primera vez que hacemos la rueda, mi menor, do, sol colocado ya completo. Y la menor, ojo, porque a veces será sol, re, y otras veces será sol, la menor. Hay que estar muy atentos a la hoja, ¿ok? Bien, pues la primera vez que hacemos esta rueda, estoy tocando como bastante grave todo. La primera y la segunda. Vale, me centro más o menos en los graves, desde luego, para empezar el ritmo, pero luego en el abajo fuerte, tampoco le doy tan fuerte. Tampoco voy a por las agudas. Busco los medios. Haciendo sonar la guitarra, ahí por la mitad. ¿Vale? Esto es clave para la parte de... Yo te hablo, tú me callas, tanto que decir que se han taponado las arterias, la garganta, vinimos a ser leyendas del mundo del... Y en caos, subimos un poquito la intensidad. Seguimos haciendo la misma rueda. Voy a comprar el valor en la barra, un poquito valiente, mi veneno en la tierra. ¿Vale? Entonces, vigilad muy bien eso, porque está muy bien trabajar las alturas en esta canción. Importante. Como cada acorde es solamente una vez, con este ritmo de tum, tum, pap, taca, hay que saber utilizar muy bien ese taca de transición y levantar muy bien la mano entre las posiciones. Si lo hago lento... Ese taca, exageradamente, está al aire. ¿Vale? Así que es importante que lo sepáis bien. Y además, la secuencia debe estar en la memoria, si no, no vais a ser capaces de tocarlo. Mi, do, sol y la menor. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa al final? Que hace mi, do, sol y termina en un re y con un cambio de ritmo, de acentuación muy acusado, que de repente tenemos que hacer luna, 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 luna. Es decir, fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, suave. Y muy en plan relax. Es el enlace, es la entrada al estribillo. ¿Vale? Vais a hacer luna de veneno en la tierra, que hay que brindar por la gente. ¿Vale? Luna, 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 luna. Fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, suave. Y realmente son todas suaves, lo que pasa que hay que mantener la acentuación. Bien, vamos a enganchar este re con el estribillo, que ya tenemos que hacer un arpegio. Salimos de ese re, cuatro lunas, uno, dos, tres, cuatro, entramos en un do ad nueve, recordad que es como el acorde de sol, pero los dedos unidos bajan cada una cuerda, y hacemos solamente luna, luna, la mitad de lo que lo hicimos en re. Ok, es un enlace bastante raro, pero es muy importante que lo tengáis bien en cuenta. Luna, 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 y entramos al arpegio del estribillo. Bien, lo voy a tocar. Y ya entraríamos a una estrofa con mute. Bien, este arpegio es imitando un poquito esos sonidos que hay en el disco, para que acompañe muy bien a la voz. Bien, saliendo de las dos lunas del do ad nueve, ¿vale? Saliendo de ahí, hacemos esto en sol, y en este re, como no vamos a utilizar la cuerda uno, no nos va a hacer falta quitar el meñique, no hace falta. Es decir, estamos en sol, y el dedo uno viene a tercera cuerda, traste dos, para poner re, que sería un re sus cuatro, pero es igual el nombre, ¿vale? Y hacemos esto. Es decir, en sol, mano derecha, en posición de arpegio, cuerdas uno, dos, tres, pulgar, preparado para tocar la sexta, y hacemos seis, tres, dos, tres, ¿vale? Seis, tres, dos, tres. Cambiamos a re, y hacemos cuatro, tres, dos, nada más. ¿Vale? Porque vamos a ir a un mi menor, que va a entrar a contra. ¿Vale? Cuatro, tres, dos, nada más en el re. De pago. Bien, y ahora fijaos lo que voy a hacer en mi menor. Lo repito. Bien, pues lo más importante es que entendáis que ese mi menor entra a contra. Tin, 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 ¡clac! Esa es la entrada al mi menor, ¿ok? Bien, fijaos cómo pongo mi menor. Dedo uno, cuarta cuerda, traste dos, únicamente tendré que subirlo de la cuerda tres a la cuerda cuatro. El dedo tres se queda en segunda cuerda, traste tres, donde ha estado desde que venimos desde el sol, ¿vale? Y muy importante, liberamos la cuerda uno, ¿vale? Va a ser clave que la hagamos sonar bien, porque el arpegio del mi menor entra, mano derecha, posición de arpegio, cuerdas uno, dos, tres, con cuarta y con primera a la vez. ¿Vale? Fijaos. ¿Vale? Y hay que subir muy rápido el dedo, que venimos de re a la cuarta en traste dos para entrar con esa entrada. ¿Vale? Bien, y ahora fijaos. Hacemos una coletilla de tres, dos, tres. Pam, tres, dos, tres. Sin mover la posición, ¿vale? Repito. Bien, y después venimos con el dedo uno a segunda cuerda, traste uno, y fijaos. ¿Vale? Hacemos la dos, la tres, y ahora quitamos el dedo y hacemos otra vez la dos y la tres. ¿Vale? Si no se toca seguido no se entiende, pero fijaos. Hay una melodía que es esta. ¿Vale? La primera al aire, la segunda en traste tres, la segunda en traste uno, y la segunda al aire, que es lo que estamos integrando en el arpegio, fijaos. ¿Vale? Bien, a ver si sale, ahí lo tenéis desgranado, con diagramas, y hay que integrar la voz, claro. No hay veneno en la tierra, hay que brindar por la gente, que pasan su vida, muertos por vivirla. Bien, me olvidaba de ese Sol-Re que tenéis al final. Sol, lo que hemos hecho antes, y ahora un Re, con lo que hemos hecho en el Sol. ¿Vale? Seis, tres, dos, tres, cuatro, tres, dos, tres. El Re, recordad, no hace falta poner un Re estándar, con bajar el dedo una tercera cuerda tras T2 ya nos llega. Seis, tres, dos, tres, cuatro, tres, dos, tres, y entraríamos ya a otra parte. Bien, vamos con esa parte. Os toco esa estrofa que viene después del primer estribillo con mute, fijaos. Un, dos, tres, y... Escapamos del vientre a la cuna, de la cuna al infierno. Pasamos la vida pidiendo perdón, borrachos y zombies en medio del fuego. Y luego, más de lo mismo. Bien, ¿qué estamos haciendo aquí? Le damos una altura más a la canción, que es el mute, e intentamos. Juntamos los dedos pulgar e índice, como si llevásemos la púa y toda esta zona de la mano apoyada en la selleta de la guitarra. Y cada acorde, que fijaos bien en la estructura, que es Mi menor, Do, Sol y Re, cada acorde lo tratamos en las graves. ¿Vale? Bien, si vamos con el mute, el Mi menor vamos a tratarlo más o menos sexta y quinta, y cuando hacemos el abajo mute, por los medios. Eso. ¿Vale? A ver si sale. Y el taca es ese movimiento que lo hace el dedo índice, es el abajo y el arriba que lo hace la yema del índice. ¿Vale? A ver si os sale. Tum, tum. Pap, taca. A ver si lo notáis, porque al hacerlo rápido estas cosas son tan de transición, son tan fantasma, que se pierde bastante. Entonces, tum, tum, pap, taca. Lo hace todo el índice. ¿Ok? Bien. Fijaros bien que Re no es la menor la secuencia, ¿eh? Insisto. Bien. Si el mute no sale, tratad la secuencia grave. Si el mute no sale, tratad la secuencia grave. Hacéis así sin problema. ¿Vale? Sin ir a todas las cuerdas. Simplemente le dais un poquito más de graves. Bien. Justo después lo que viene. En el medio del fuego. En el medio del fuego. Y nadie nos mira, nadie nos ve. Solo queda devorarnos. Bien. Fijaros en el devorarnos como apago ese sol. Hago. Tum, tum, pap. Y apago la guitarra. Ya está. Ese es un enlace que queda muy bien para entrar en el estribillo. A lo de baile, baile, baile. ¿Vale? Y nadie nos mira, nadie nos ve. Solo... ¿Vale? Y os va a ir con la voz. Mira, nadie nos ve. Solo queda devorarnos. Solo queda devorarnos. ¿Vale? Muy importante. Los que cantáis y tocáis que sepáis cómo cuadra esto. Solo queda devorarnos en el medio del fuego. Bien. Y en esta parte ya descansáis con el ritmo este en abierto. Mi, Do, Sol, Re, ya lo veis en la cover. Bien. Con esto queda prácticamente todo el apartado rítmico explicado. Porque todo va igual. Vamos con los arpegios. Vamos con el primero que le llamo arpegio 1. Y se toca por encima del... Yo te hablo, tú me callas... Hasta el Re de las lunas. Y también está por ahí por una instrumental. Lo toco completo hasta el Re de lunas incluido y explicamos. 1, 2, 3, FI. Y ahí tenéis las cuatro lunas del Re. Bien. Vamos poco a poco. Primera posición. Dedo 2. Cuarta cuerda. Traste 2. Vamos a llamarle Mi menor y mano derecha en posición de arpegio. Cuerdas 1, 2, 3. Pulgar. En este caso preparado para atacar la cuarta. Y hacemos 4, 3, 2. ¿Vale? Y entramos a un Do a contra. Fijaos. Y fijaos lo que tenemos que hacer en Do. 5 y 2 a la vez. Es decir, pulgar a la 5. Y dedo corazón a su cuerda correspondiente, que es la 2. Y con esa coletilla de cuerda 3 y golpe. Fijaos. Pantac. 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 Bien. El golpe. Importantísimo que los dedos caigan en el sitio. No vale ni golpe así, ni golpe así. Tienen que caer los dedos colocaos. ¿Vale? Y cuando se da el golpe, la mano izquierda ya puede dejar de poner la posición para preparar la posición siguiente, si no lo llegáis a tiempo. ¿Ok? Bien, la posición siguiente es un Sol, dedo 3, bajo, en sexta cuerda, traste 3, y ya está. Y hacéis lo mismo que habéis hecho en Do. Pero ahora el pulgar viene a sexta cuerda y se acompaña también de la 2. Y con esa coletilla de la 3 y el golpecito. ¿Ok? Bien, y ahora tenemos dos finales posibles. Uno este. Es una pequeña melodía que hay en la menor. Ponemos en la menor. Y pellizcamos 5 y 2 a la vez. Ahora, 2 al aire. Le tenemos que levantar el dedo que estaba pulsando la 2. La 3 y la 2. También al aire. Es decir, este dedo, una vez lo quitamos, no vuelve a colocarse. Lo hace todo la mano derecha, fijaos. ¿Vale? 5 y 2 a la vez, 2 al aire, la 3 y la 2. Sin volver a colocar el dedo índice. Y todo muy seguido, claro. ¿Vale? Entonces, fijaos. E inmediato hay que volver a empezar. Importante. Fijaos que cuando acabéis en la menor, el dedo 2 ya lo tenéis colocado para volver a empezar en mi menor. Entonces, no hagáis movimientos extraños. Ya tenéis todo puesto. Y ahora, fijaos. Este es el final 2. Que es 5 y 2 a la vez en la menor. La 2 al aire, como hemos explicado. Y la 3. Y apagamos rápido. ¿Vale? ¿Cómo apago? Fijaros en el movimiento de la mano derecha. Se apoyan las cuerdas. ¿Vale? Entonces, voy a intentar cantar y hacer el arpegio para que veáis cómo queda. Mirad. Yo te abro, tú me callas. Perdón. Yo te abro, tú me callas. Tanto que decir que se han taponado las arterias, la garganta. Vinimos a ser leyendas del mundo del caos. Voy a comprar el valor en la barra. Un poquito valiente. Que no hay veneno en la tierra. Que hay que brindar por la gente. Ahí está. ¿Vale? Casi, casi me sale perfecto, pero no. Bien. Entonces, simplemente tened clara la estructura. Y luego va a volver a aparecer en la primera instrumental que tenéis en la canción. ¿Vale? Se vuelve a hacer el arpegio 1 exactamente igual a como lo hemos explicado. Vamos con el arpegio 3, que es el más complicado, pero a la vez también el más bonito. Este último arpegio, además de ser el más difícil, es el más representativo del baile de Ciudad Jara. Funciona prácticamente como una base para toda la canción. Es decir, lo vais a estar escuchando siempre y es lo que más se nos queda en el oído. Es la esencia del tema. Lo toco dos veces y lo explicamos. Un, dos, tres, y... Bien, es bastante parecido al arpegio 1 en cuanto a técnica, lo que pasa es que tenemos unas pequeñas florituras por una zona del mástil que nos va a complicar un poco la cosa. Lo primero, mano derecha en posición de arpegio, cuerdas 1, 2, 3, y fijaros cómo empieza esto. Esto es lo mismo que el arpegio 1, por tanto ya no lo voy a explicar. Es el mi menor, el do, y ahora tenemos un sol, pero tenemos que ponerlo de esta manera. Ya no vamos simplemente con el bajo. Vamos con el dedo 2, sexta cuerda atrás de 3, y el dedo 3, segunda cuerda atrás de 3, ¿ok? Y fijaos, el acompañamiento es el mismo, ¿vale? Es decir, 6 hilos a la vez, y la coletilla de 3 y golpe. Y ahora tenemos esta liada, ¿vale? Os la voy a explicar de dos maneras. La difícil y la un poquito menos difícil. Bien, fijaos. Dedo 1, quinta cuerda, traste 5, y dedo 2, segunda cuerda, traste 5. Me quedo con esta posición. Y tenéis que ver que lo que vamos a hacer con el meñique es un ligado de la segunda cuerda desde ese traste 5 hasta el traste 7. ¿Ok? Vamos a hacer... Eso. Es decir, 5 y 2 a la vez, pero la 2 lleva un ligado 5-7. Y hay que hacer el ligado con el dedo 4. De un solo ataque en la cuerda 2, hacer sonar el traste 7, ¿vale? Bien, a ver si sale... Y nada más hacer esto, alargar el dedo hacia el traste 8, ¿vale? Tenéis que llevar el dedo 4 hasta el traste 8 de la segunda y darle a la segunda. Más el golpe. Vamos a hacerlo lento. Vale, a ver si sale ese pasaje que es el más complicado. Bien, puede hacerse de esta manera. ¿Qué estoy haciendo aquí? Fijaos en el pulgar, le da la cuarta al aire, que ya tengo la misma nota que pulsando el dedo 1 en quinta cuerda traste 5, ¿vale? Cuarta al aire. Y ahora, el ligado que tengo con la segunda cuerda trastes 5 y 7, lo hago con los dedos 1 y 3. Dejando sonar la cuarta al aire, ¿eh? Cuarta y 2 a la vez y hago el ligado, ¿vale? Y para ir al traste 8 ya muevo el dedo 3. ¿Vale? Es otra manera. Incluso, ¿podríais hacer esto? Uy. Este slide es lo que suena en el disco, ¿vale? Yo intuyo que lleva la guitarra afinada un poco diferente para hacer ciertas cosas. Nosotros, yo os lo sugiero así, porque es la única forma de hacerlo con afinación estándar, o así. Y si queréis hacer el efecto de ese slide que suena en el disco, ¿vale? Es decir, cuarta y segunda a la vez, y en la segunda hacéis, ¿vale? Con el dedo 2 y el dedo 3 ya se pone en el traste 8. ¿Vale? Varias maneras para hacer este pasaje, no os quejéis, ¿eh? Bien, ahora fijaos. Yo voy con esta manera. Esta manera de poner mi menor, que es dedo 1, quinta cuerda, traste 7, y dedo 4, segunda cuerda, traste 8, ¿vale? Es un intervalo de tercera, o de décima, para los más quisquillosos, ¿vale? Un intervalo de tercera menor. Y ataco 5 y 2 y golpeo. ¿Ok? Os escondo los dedos para que se vea lo que estoy haciendo, porque si no, apenas se ve nada, ¿vale? Bien, si vais así, el meñique queda quieto y se coloca la posición, ¿vale? Si vais así, os van a quedar los dedos 1 y 3, ¿vale? Y si vais así, también, ¿vale? Vigilad bien las digitaciones. Bien, y esto tiene el mismo acompañamiento que venimos haciendo, es decir, 5 y 2, coletilla, más golpe, ¿vale? vais a un 2, ¿vale? Y si vais a un 2, ¿vale? Y si vais a un 2, vais a un 2, hacéis el mismo acompañamiento, 5 y 2 a la vez y coletilla. Que es traste 3, 0, traste 3, 0. Pero fijaros cómo lo vamos a hacer. Es decir, ataco todas, cuarta, tercera y segunda, ahora, quito el dedo, solamente 3 y 2, pongo el dedo, 3 y 2, quito el dedo, 3 y 2, pongo el dedo, 3 y 2. Que si lo hago seguido, ¿vale? Bien. Y volvemos a empezar. Ojo a los tiempos. Mirad cómo esperamos del Sol a Re. Y. ¿Vale? Importante eso. Bien, pues, habiendo explicado este arpegio número 3, tenemos todo, muy completo para trabajar alturas, arpegios, para cantar, para haceros famosos. Vamos allá. Dadle caña.